Hola mi gente como están? Soy Alejandro y este es su canal Alejand Pupi. Hoy vamos a estar hablando de la American Stanford. Si quieren conocer todo sobre esta raza y saber si es recomendable para ustedes tener uno de estos perros, acompáñenme durante todo el vídeo y como siempre les digo suscríbanse y denle like. El origen y la historia temprana del Stanford Sheep Terriel americano está estrechamente relacionado con la historia del Pitbull Terriel americano. El Amstaff tiene sus orígenes en aquellos perros que ayudaban a los carniceros británicos a controlar y batir a los toros más peligrosos. Posteriormente los ancestros de estos maravillosos perros fueron empleados en diferentes actividades crueles que hoy en día se consideran ilegales en gran parte del mundo. Estas actividades incluían peleas con toros y peleas entre perros. Con el paso del tiempo el Stanford americano se libró del estigma de la pelea de perros y fue reconocido por el American Kennel Club, un club anino de EEUU que propicia la crianza y el bienestar de los perros. El American Stanford Sheep Terriel o también conocido como Amstaff es un perro estéticamente rechoncho y musculoso pero muy ágil. La cabeza es ancha y poderosa con un hocico mediano y redondeado en la parte superior. La mandíbula es también muy poderosa y eso incide en unas mejillas abultadas muy características. Los ojos tienen una posición baja en el cráneo y están muy separados entre sí además de ser redondos y oscuros. Las orejas tienen inserción alta y tienen forma de rosa o semirrecta. Hace falta recalcar que bajo ningún concepto y en ningún caso las orejas deben encontrarse. El cuello del American Stanford Sheep es grueso, de longitud media y un tanto arqueado y sin papada. El cuerpo de estos perros es robusto y musculoso pero achaparrado y rechoncho. La espalda del Stanford Sheep Terriel Americano es corta y presenta una ligera inclinación desde la parte anterior hasta la posterior. El pecho es profundo y ancho. La cola de inserción baja es gruesa en su base y se adelgaza gradualmente hacia su extremo. Es corta en proporción al tamaño del cuerpo y el perro no la lleva sobre la espalda ni enroscada. El pelaje es corto, rígido al tacto y lustroso. Puede tener cualquier color como el blanco, el negro o el marrón. La altura en machos es de entre los 46 y los 48 centímetros. En las hembras sin embargo es de entre los 43 y los 46 centímetros. El peso no es específico pero los Stanford Sheep Terriel Americano suelen pesar entre 25 y 30 kilogramos. El American Stanford es un perro alegre, confiado, curioso y amigable con la gente. A pesar de la mala prensa que reciben todas las razas del tipo Bull, el Amstaff suele ser un perro muy sociable y especialmente extrovertido. Como sucede en todas las razas de perros, su carácter estará estrechamente relacionado con la educación que reciba, por lo que será fundamental informarnos apropiadamente acerca de todo lo que debemos enseñarles. Cuidar un American Stanford es muy sencillo. Al tener el pelo corto necesitará que lo cepillemos una o dos veces por semana. Lo podremos bañar más o menos cada un mes y medio. El Stanford Americano necesita ejercicio regular y activo, combinado con juegos y estimulación de todo tipo. El propio carácter sociable del Amstaff permite que la primera parte de su educación puede llevarse a cabo con mucha facilidad. Hablamos de la socialización del perro, un proceso indispensable para que nuestro cachorro aprenda a relacionarse bien con perros, animales y personas. También será muy importante para que el futuro no tenga problemas de comportamientos relacionados como puede ser el miedo, la reactividad o conductas inadecuadas. En general, el American Stanford es un perro muy saludable. Sin embargo, pueden tener una ligera tendencia a desarrollar cataratas, problemas de corazón, displasia de cadera, hemodicosis, desórdenes de desarrollo sexual. Para evitarlo, es muy recomendable esterilizar a nuestro perro. Una opción que además nos ayudará a evitar camadas indeseadas, actitudes sexuales excesivas y otros problemas de salud. Además de esto, será útil higienizar sus dientes, orejas, glándulas, anales y quitarle las lagañas de forma muy regular para evitar problemas de salud menores. Bueno mi gente, fue un placer compartir este video con ustedes, espero lo hayan disfrutado y como siempre les digo, no olviden suscribirse y darle like al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!